Aquí estamos, desde el Norte Potosí, Chayanta, somos tu grupo, las joyitas de luna A bailar, a bailar, a bailar Desde lejos he venido en busca de tu amor, desde lejos he llegado para quererte a ti Desde lejos he venido en busca de tu amor, desde lejos he llegado para quererte a ti Porque te quiero amor, porque te amo a ti, porque yo sin ti no puedo vivir Porque te quiero amor, porque te amo a ti, porque yo sin ti no puedo vivir Seguimos adelante, la familia Coque, a paso firme, con más canciones, con más sentimiento y estilo Para toda Bolivia, la música nacional lo primero Zapateadito, zapateadito, zapateadito Zapateadito Música Desde lejos he venido en busca de tu amor, desde lejos he llegado para quererte a ti Desde lejos he venido en busca de tu amor, desde lejos he llegado para quererte a ti Porque te quiero amor, porque yo sin ti, porque yo sin ti no puedo vivir Porque te quiero amor, porque te amo a ti, porque yo sin ti no puedo vivir Si lloras, si lloras, si lloras Jocelyn, el amor es así, si no valoras, lo pierdes Música Porque te quiero amor, porque te amo a ti, porque yo sin ti no puedo vivir No puedo vivir, porque yo sin ti no puedo vivir Y nos vamos bailando gozando, todo el mar con musicalos insuperables Para toda Cochabamba, Potosí, La Paz, Oruro, Santa Cruz, Trópico de Cochabamba Bailando, gozando, zapateadito, zapateadito Música 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 Música